Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en TecnoSpark 10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí en Ajustes buscamos más abajo la pestaña Sistema. Es la última de la lista. Y luego pulsamos aquí la segunda opción, Date and Time, Fecha y Hora. Y ahora pulsamos la primera opción aquí y marcamos apagado. Y así podemos cambiar fecha y hora. Vamos por orden, cambiamos fecha, pulsamos aceptar, cambiamos hora, también pulsamos aceptar. Y más abajo podemos cambiar también zona horaria, Set Time Zone. Entonces desactivamos esta opción, pulsamos Select Time Zone, seleccionar zona horaria, ponemos por ejemplo Arizona da igual. Y ya está después de eso los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!